hola que tal mis amigos aquí con un nuevo vídeo vamos a tratar el día de ahora tenemos un 2010 infinity el g37 bueno aquí vamos a tratar un tema con relativo a las luces problemas que tenemos usualmente en algunos vehículos nada más corresponde a nissan o como ya sabemos infinity o puede ser toyota en amplia diferentes modelos diferentes marcas vamos a decir así verdad diferentes marcas tenemos usamos este sistema de balasta el día de ahora presentamos un problema como ya sabrán muchas veces tenemos el problema de que la luz no no prende algunos de los daños que usualmente se han encontrado y pues bueno aquí se los voy a dejar saber la razón por las que causa daños usualmente verdad por aquí tenemos este este foco como pueden mirar este foco se lo tenemos que cambiar porque prácticamente no puede uno tocarlo tienen que usar guantes verdad y por seguridad para que no esté fallando para que no se dañe con el tiempo vamos a reemplazar y ponerlo nuevo ok el foco está funcionando pero le hicimos pruebas a todo el sistema y usualmente encontramos problemas en lo siguiente que ahorita les voy a explicar este vehículo empezando aquí el clima frío las lluvias dejó de funcionar el cliente me lo trajo por razones de que el foco no prendía del lado del conductor y bueno dándole una pequeña revisada nos dimos cuenta que aquí tenemos la balasta que o igniter que también le puede conocer aquí la tenemos prácticamente no sirve porque es la razón que no funcionó o no puede seguir funcionando es por humedad humedad o agua que entra dentro de lo que es el el foco verdad le dimos una revisada este lo retiramos y al parecer éste no tiene ningún problema le hicimos pruebas al foco y no hay ningún problema pero en este podemos notar que aquí dentro ahorita les voy a mostrar quiero que observen espero sea visible todo el agua ahí está ahí está ok aquí lo podemos mirar miren ok el problema de este de este vehículo de este de este foco es que cuando otros le damos la vuelta y ponemos el foco en su posición normal aquí en esto en esta posición más o menos así va la balasta entonces qué sucede esto queda totalmente en esta posición en la parte de abajo el agua cae sobre esta zona verdad para proteger del exterior ellos traen este sello que ustedes ven aquí bueno unido con la balasta y de igual manera traen una una tapa de acceso para cambiar el foco ok aquí la podemos mirar y de igual manera si ustedes observan tiene un sello este va de este lado este o aquí entonces ahora la pregunta es donde ingresa el agua eso es lo que tenemos que revisar si damos un un pequeño repaso aquí podremos mirar a donde fue sellado cuando fabrican este este material entonces en algún lugar de estos en el sello donde pegan puede estar liqueando el agua o bien puede ser problemas de del sello pero prácticamente sería en lo que es esta parte porque prácticamente aquí pasa la llanta muy cerca entonces el agua debe de accesar en algún lugar que tenemos que revisar ok ahora voy a mostrarles cuando instalamos el foco cuando instalamos el foco miramos el la pegadura queda cubierta en esta parte de aquí va el el bumper el plástico y el plástico totalmente cubre por muy por debajo de esto así que lo que vamos a hacer lo que vamos en este caso vamos a aplicar silicón y sellar perfectamente toda las la unión alrededor del foco lo digo porque si si fuera muy expuesto afuera se mirara verdad el silicón podemos usar silicón transparente y aplicar en lo que es la pegadura aquí y prácticamente aquí va el bumper así que no hay ninguna ni una manera que se mire y toda la pegadura sigue por debajo como aquí pueden mirar aquí está por debajo de todo esa es la solución que le podremos dar a un foco en este caso y pues bueno volviendo al al mismo tema al mojarse el igniter ok esto se va a dañar a por aquí tengo uno de hace un tiempo que le reemplace a otro a un infinito un poco más viejo en 2008 y pues miren quiero que observen prácticamente el agua le entraba en exceso e hizo que se dañará totalmente como aquí lo mira este al parecer la humedad ya había afectado por anteriormente y hizo que de igual manera se dañara aproximadamente si ustedes compran esto en el dealer les va a costar aproximadamente unos 350 360 dólares a nuevo ahora que si logran conseguirlo usado tal vez lo consigan mucho más económico pero vale la pena prevenir hacer todos estos arreglos asegurarse que cuando uno pone la balasta quede bien sellado la tapa y también ponerle silicón si es que está entrando a todo esto es lo que vamos a hacer ok ahorita ya le cambiamos lo que es la balasta aquí la tenemos y le pusimos una usada que tenía a la mano y ahí la puedes mirar ahora vamos a aprender las luces para que ustedes vean muy bien aquí está esta luz no teníamos ningún problema y estaba funcionando normalmente como que lo pueden mirar esta luz era la del problema ok y siempre y cuando siempre tengan cuidado que no tienen que tocar prácticamente esto porque genera un alto voltaje así que tienen que estar bien seguros cuando van a trabajar en un vehículo así ok ahí está funcionando esta balasta no sirve esta es la que está defectuosa pero así volvamos a instalar una nueva o usada que esté funcionando prácticamente nos va a dar el mismo problema porque el agua sigue ingresando dentro y pues bueno es todo lo que tenemos que hacer aquí este vamos a aplicar lo que es pegamento y vamos a ver este como que resultados que aquí lo pusimos en otro ángulo para que ustedes vean y miren cómo cómo está saliendo el agua el agua que estaba aquí dentro y de otra de otra manera también se llenaba bastante se cubría aquí de humedad dado a la evaporación se puede decir ahí está miren que lo que vamos a hacer aquí es llevarlo dejarlo expuesto al calor aire que se yo aquí podemos ver el agua también miren aquí está para que se seque totalmente y le vamos a poner el silicón vamos a dejarlo y de igual manera pues volver a instalar y de igual manera después de terminar todo esto voy a hacer voy a voy a voy a me gustaría demostrarles cómo podemos comprobar si nuestra balasta está dañada o si el foco está dañado y cómo hacer las pruebas este sistema es el más sencillo que pueda ver en otros focos de que no usan este sistema pueden llevar un cable de demás a un conector que tiene más cables en este estilo no en este estilo nada más es sólo es tierra y negativo ingresando a la balasta y encender el foco el sistema de alta y baja